Música Muy bien, seguimos con más bienestar Ay, te veo muy fuerte, parece Te veo muy fuerte, porque acá se durmió Me pueden ver, está dormida En la posición correcta Vamos a despertar la primera, Cristel Vamos a despertar, vamos a despertar Cristel, ahora sí, esa era la posición, te sentías bien ahí Te sentías bien, ¿no? Esa era la posición, ¿vieron? Como veníamos hablando en el bloque anterior Tenemos tres posturas que son oposiciones La más recomendable Esta es la tercera, la más recomendable Así que, Cristel tiene, si se fijan Una almohada a nivel de Para que su región cervical Está alineada, su tronco Y ¿Qué pasa? Tiene como una posición fetal que se le llama Entonces, esta posición fetal Permite que haya menos tensión En la región lumbar La región cervical Y también en las piernas Cuando tenemos muy extendida nuestro músculo De los miembros inferiores También hay bastante tensión Entonces hay que preocuparse de todas las áreas De nuestro cuerpo Para estar bien Y si tú tienes Si quieres, por ahí te molesta un poco La rodilla Puedes poner una almohadita Acá Y esa sería la posición ideal Ojalá que todas las personas pudieran realizar Tener este hábito De acostarse en esta posición Porque van a pasar unas par de horas Que tú vas a estar Por ahí después te mueves, te acomodas Sí, sí, sí Pero si tú Constantemente vas Tratando de Tener esta postura Esta posición Claro, se acostumbra ¿Qué pasa? Tu cuerpo se va acostumbrando Se va adaptando Claro, muchas veces nos pasa A veces de que Venimos con algún dolor Y no podemos dormir Nuestra costumbre Por ejemplo Ah, yo siempre duermo boca abajo Te agarra algo Una lesión Un accidente Lo que sea Y tenés que dormir de costado Y bueno Y como que quédese Abancársela Pero la verdadera posición Una pregunta yo quería hacer Viste que ella tiene como El cuello bien para abajo Este tiene que estar El cuello Sí, ojalá que estuviera Un poquito más adelante Ahí Para que estén alineados Como que tiene que quedar En forma de una L ¿No? Sí, exacto Tiene que quedar En forma de una L Y eso permite Que la región cervical Esté equilibrada Que esté cómoda Que esté tranquila Sí, sí, sí Para que no haya tensión Tanto en la parte anterior Como en la parte posterior Sí, sí, sí Está bueno Pero lo importante es Que la persona se sienta cómoda Que se sienta agradable La posición un poco arriba También es recomendable Ojo, también es importante El colchón Ah, eso Una buena recomendación Una recomendación Tener un colchón Que no sea ni muy duro Ni muy blando Ajá Depende de la persona No es que no Tenés que tener un colchón duro No, no Porque viste que a veces No, esto es duro Te lo venden como Sí, entonces tiene que ser Equilibrado Y que sea una buena calidad Depende de la situación También de cada persona No, no Pero cambiarlo de vez en cuando Rotarlo Sí, rotarlo Eso es importante Para que Sí, rotarlo Porque a veces Como hay uno Dormir Cristian se durmió de vuelta Se durmió en serio Se durmió en serio Queda muy cómodo ahí Me parece Se hunde un poco el colchón Ajá Entonces eso permite Que también no hay una buena postura Pero Tratar de ir cambiándolo No constantemente Pero dentro de las posibilidades Ni hablar Ni hablar ¿Alguna preguntita por allá Que quieran hacer? ¿Alguna duda? He aprendido muchísimo con Jorge Muy, muy lindo Es más Que no sabía Pero estaba durmiendo correctamente Ah, muy bien Felicitaciones Bueno, a mí me pasa Que por estar sentada En la oficina Siempre termino Con dolores en las lumbares Entonces, bueno Una vez me puse a leer A ver qué puedo hacer Y encontré eso de la almohada Entonces ahora siempre A la noche Por lo menos un rato Hasta que soy consciente Porque después La almohada vuela Ponerla entre las piernas Y hace Yo sentí que ya después No tenía ese dolor en la lumbar Cuando me levantaba Es cierto, Laris Porque nosotros tenemos músculos Que se llaman paravertebrales Que van al costado De nuestra columna Y si nosotros durmimos En esta posición Al flexionar la cadera Permite que estos ahí Estén No estén Más relajados Exactamente Está bueno Bueno, Jorge Muchísimas, muchísimas gracias La verdad Nos sacaste las dudas Todos Estamos más que contentos Gracias, Cristi También Podés seguir durmiendo Tranquila, Cristi Quedó bien Así que te vamos a tener Sí, seguro En nuestros programas Para más consejos Para mejorar nuestro cuerpo Muy bien Laris, seguimos Bueno, vimos recién Cómo tenemos que dormir La posición correcta Pero ahora vamos a ir con Mariem Porque ella nos va a contar El tema de los alimentos Nos ayudan O nos perjudican A la hora de dormir Así que vamos con ella A consejos nutricionales Chicos, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos En este lugar Espectacular Aprovechamos Que el día Está soleado Para salir Al aire libre Y compartir con ustedes Estos consejos nutricionales ¿A quién no le gusta Dormir bien? Yo creo que Una de las peores cosas Que nos puede pasar En la vida Es tener sueño Estar cansado En realidad Acostarse a dormir Y no poder dormir ¿Les ha pasado? El insomnio creo Es una tortura china Aunque sea en mi caso Yo amo dormir Y una de las cosas Que más me gusta Es dormirme temprano También En mi casa Yo solía ser La que primero Se acostaba a dormir Y me acostumbré A dormir con ruido Así que si era la última Por tanto silencio Que había No me podía dormir Y ahí uno ya entraba En fastidio También me gusta Despertarme temprano Y creo que es una de las cosas Mejores que podemos hacer Por nuestra salud Ustedes saben Que cuando nos acostamos tarde Aunque durmamos La cantidad adecuada De horas Nuestro descanso No es reparador Y estamos envejeciendo Mucho más aceleradamente Que cuando dormimos bien Así que Qué mejor saber Que dormir bien Nos acorta la vida Nos hace que parezcamos Aunque sea un poco más jóvenes Así que es algo Que los invito A ponerlo en práctica Alimentos que podemos incorporar Para justamente Mejorar nuestro descanso Perdón Antes de empezar a decir Qué podemos incorporar Quiero decirles De que hay alimentos Que pueden interferir También en nuestro descanso Así que yo puedo comer Todo lo que me hace bien Sin embargo Si estoy consumiendo Alimentos estimulantes No se va a ver El efecto real De estos alimentos Así que Uno de los detalles Que tenemos que tener en cuenta Es evitar Cosas que En realidad Entorpezca La inducción al sueño Una de esas cosas Son las bebidas estimulantes Té, mate, café Azúcar Chocolate Que son cosas Que a veces Nos da por comer A la noche Todo eso va a interferir En nuestro descanso Otra de las cosas También Las cenas con carnes A la noche Eso hace que Que esté toda la energía Toda la circulación En el estómago Y que no podamos descansar Adecuadamente También O incluso Que nuestro sueño Sea más liviano Entonces no sé Si a ustedes les pasó Pero pasa una mosca Volando Y nos despertamos Bien, eso tenerlo en cuenta Entonces tres cosas Bebidas estimulantes Azúcares ¿No es cierto? Y carnes a la noche Son cosas que deberíamos evitar Y ahora sí Evitamos lo que Va a alterar nuestro descanso Incorporamos Algunos alimentos Que ya les voy a contar Qué es lo que tienen Que va a ayudar al sueño Tenemos lechuga Por ejemplo Saben que la lechuga Tiene sustancias sedativas Se puede consumir Una buena cantidad De lechuga a la noche O también se puede usar En forma de infusión Queda muy rico Cuando combinamos Con menta Agua caliente Dos o tres hojas de lechuga Colamos eso Y nos tomamos Esa infusión que queda O esa tizana Antes de ir a dormir Van a ver La relajación Que uno siente Que realmente Eso va a inducir el sueño También tenemos nueces Las nueces Tienen dos elementos Que son muy buenos Por un lado Tiene triptófano Lo cual Es un precursor De la serotonina Y también Tiene Melaton Melanina La melanina También es una inductora Del sueño Es lo que se segrega Cuando Baja el sol Para estimular Justamente El descanso También tiene Melanina Las cerezas Así que a los que nos gustan Las cerezas Otra buena excusa Para agarrarnos Un bowl lleno de cerezas Y comer a la noche Eso va a inducir El sueño Y por otro lado Tenemos Las almendras Que tienen Magnesio El magnesio También es importante Como estimulador Del sueño Y también tengo algo Para aquellos que les gusta El chocolate A la noche Podemos comer Unas nueces Mojadas en miel Y ya tenemos Nuestros caramelos naturales Lo que hace la miel Es que permite Facilita la entrada Del triptófano A nuestro cerebro El cual dijimos Que iba a ayudar A producir Justamente Serotonina Bien Así que algunos alimentos Que podemos incorporar A la hora del descanso Para asegurarnos Que vamos a dormir Bien Y tener un sueño reparador Pocos elementos Pero sencillos Y prácticos Para poder implementar Si les parece Con esto cerramos El bloque del día de hoy Y volvemos a estudios Con los chicos Gracias Marien Por estos consejos Que nos daban El tema de los alimentos Son muy importantes Cuáles podemos consumir Cuáles no Conocer esto Nos va a ayudar Mucho más Al momento de descansar Y unir al tema De la posición El tema del ejercicio Me parece Hay toda una continuidad Nuestro día Es una actividad Tras otra La preparación Es clave Si yo El tema de la alimentación Mi principal comida Por la vida que llevo Es la cena Y ahí Me siento a comer Porque no comí Durante todo el día Sí, sí, sí Es un momento De estar tranquilo Después de haber ido A la oficina Al trabajo Esto, aquello Los problemas Me siento ¿Cómo vas a ir A descansar Con todo eso? Con la almuercena Le dices Sí La almuercena Voy a almuerzar Seguramente Nuestro descanso No va a ser lo mismo Mientras Jorge Que me encantó La parte de Jorge Nos explicaba Todas las posiciones Y demás ¿Qué ocurre Durante ahí? ¿Qué es lo que está pasando En ese descanso? Hay periodos De cuatro Cinco O seis minutos De que llego A la profundidad Llego al coma Llego Es ahí En esos momentos Donde me recupero Y ocurren Cuatro Cinco Seis veces Durante toda la noche Esos son los momentos Esos son los momentos En que sueño Puede haber movimiento Movimiento de los ojos En fin Hay una serie De situaciones Que se dan Pero es el momento En que me recupero Entonces Esos son los momentos Claves Hay En esto de la preparación Sigo Hay bebidas Que permiten dormir Pero no permiten Que llegue A lo profundo Interesante eso Guarda ¿Puedo dormir Diez horas Ocho horas Que dicen Somnífero Melina Creo que la melina Melina Sí, manzanilla También La valerina Estaba pensando Específicamente En el alcohol Ah bueno Estaba pensando Específicamente En el alcohol Que permite Dormir Ocho horas Diez horas Pero no me permite Recuperarme No permite Esos sueños profundos Que hacen Que uno se recupere Y al otro día Me levanto Como si Por eso Perdón Por eso claro Que dicen Que los alcohólicos Cuando terminan Emborrachados Ah mirá Están durmiendo Que terminan Este Ebrios Para el día siguiente Pareciera como Que están desmayados Que bien que están durmiendo Están durmiendo Pero no están Recuperándose Claro En la cafeína Pasa lo mismo El cuerpo le dijo basta Digamos El cuerpo le dijo basta Una serie de Cuestiones que hacen Que uno no se recupere Para el otro día Y que tan importante Bueno Hay algo Hay algo de lo que dijo Marín Que a mi me quedó sonando Porque yo soy uno de esos Y eso El algo dulce El picar Picar algo dulce Quiero algo dulce Vos comiste Y no quiero un postrecito Quiero algo dulce Bueno Que pasa con esto ¿Qué pasa con este algo dulce? El algo dulce Cuando vos comes Que normalmente es un alfajorcito Un chocolate Algo que está cargado De azúcares Sí Es lo que te va a mantener Después en la cama Mirando al techo Estimula ¿No? El azúcar Sí ¿Por qué? En lo que tiene que ver De la preparación Para dormir Vos podés Tomar algo Para dormir Que como dijo el doctor No te va a permitir descansar Pero sí te va a introducir A un sueño Vos podés Darte la duchita Agua caliente Tomarte El vaso de leche A veces que alguna El vasito de leche Todos los rituales Que vos tengas Por eso si te comiste El postrecito Vas a estar mirando El de Chihuahua Es difícil ¿Por qué? Porque es energía Que se traduce Después de un largo proceso Se traduce en Actividad Actividad mental Y actividad mental Es pensar, pensar, pensar Y ahí es donde estoy No me puedo dormir Bueno, pensamos Que vamos a hacer mañana Voy a contar ovejas Así me duermo Y no a todo nos sirve Porque eso más bien Activa Activa Todo el sistema Y no estás buscando Un descanso Así que No postrecito Después de la tarde El buscar a Dios Antes de descansar Lo que es importante Totalmente Yo creo que Sumado a esto Pensando que el descanso No es lo mismo Que dormir Hay un tema De prepararse Que me gustó mucho Eso De lo que habla El doctor Y pensando que es Una tercera parte De lo que hacemos En un día De 24 horas Y hacemos 8 horas La verdad que es Un tercio Y fíjense Si no hay que prepararlo Y pensarlo En esto que no queremos Que ustedes se queden Sin algo De lo que la Biblia dice Es muy interesante Porque Hay un salmo Que creo que todos Hemos escuchado Lo hemos visto O leído El salmo 23 Y en ese salmo Hay una clave Muy interesante En esas palabras Que se dice Porque habla De que Dios Es nuestro pastor Pero dice Que Él nos lleva A lugares Para descansar En pastos Tranquilos ¿No es cierto? Es bueno pensar En esto Cuando buscamos Esto El sentido De la vida El propósito ¿Por qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puedo descansar? No dormir Descansar Realmente Dejar que mis problemas Mis situaciones Puedan tener una solución Que mejor De confiar Confiar en Dios Es decir Bueno Dios tiene un propósito Todo no está perdido Hay algo que se puede hacer Bueno Descansemos Y podemos descansar Confiando Confiando en que Hay alguien que está Manejando todo Que ha creado Creo Inclusive Esto para que es descansar Que bueno Así que bueno Vamos a seguir ahora En el último bloque Ahora vamos a seguir Hablando un poquito más Pero quiero recordarte Las redes sociales Los puntos de contacto Que están apareciendo Para que te puedas Comunicar con nosotros Cualquier tipo de duda Cualquier sugerencia Estamos a disposición Así que Comuníquense con nosotros Por estos puntos de contacto Y quédense que Después de esta pausa Seguimos con más bienestar